¡Suscríbete al canal! 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 de la final del Top Race Series en Concepción del Uruguay, cuando el puntero del campeonato Oscar Sánchez sufrió la rotura de la correa en su auto y se quedó sin largar la competencia. Lucas Granja comandó las acciones desde el comienzo, con Lucas Bogdanovich como escolta. Detrás de ambos marchaban Ariel Persia y Martín Farfalla, quien más tarde dio cuenta del San Juanino para ser el nuevo tercero. Así, Granja ganó y de esa manera con Zapallito Sánchez sin poder siquiera largar, tomó la punta del campeonato cuando resta por disputarse solo una fecha. Bogdanovich fue segundo y Farfalla, que había sido tercero, terminó siendo excluido por técnica por alguna anomalía en la suspensión y el tercer puesto quedó entonces para Ariel Persia. En el Top Race Junior, el San Juanino Juan Cruz Roca tomó rápidamente la punta seguido por Martín Bailo, quien había hecho la pole y partió adelante, aunque no pudo sostener la posición de privilegio. El uruguayo Marcel Bonin y Matías Montero se encolumnaban expectantes detrás de ambos. En el séptimo giro, un problema con la caja de cambios dejó fuera de la competencia a Bailo y minutos más tarde, un leve despiste del líder Roca dejó la punta servida para Montero, que previamente había dado cuenta de Bonin. El joven de Canning, que tiene 19 años, transitó los últimos giros de carrera con tranquilidad para sellar su segundo triunfo al hilo luego de su victoria en el Chaco. Roca cruzó la meta en la segunda posición, pero fue recargado con 10 segundos por falsa alargada y de ese modo el segundo lugar quedó para Bonin, con el San Juanino finalmente cerrando el podio y quedando por delante de Emiliano Están y Martín Alesi. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros, la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros, estamos junto a vos en tu momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Continuamos haciendo Campeones News y les habíamos dicho hace unos días que habíamos puesto en marcha un sorteo con este número especial del libro de Reuteman Eterno, con la caja, con la calcomanía, con el casco del Lole, con el señalador, con la postal del Lole ahí con la Ferrari manejando por las calles de Mónaco. ¿Y quién se lo llevó? Yo, un amigo de Fernando D'Amico. Así es, aparte una edición de lujo preciosa, la que más nos piden. Cuando yo pregunto qué quieren que pongamos en sorteo, se meten obviamente en Campeones, se meten en nuestro eShop, que tenemos un mercado divino ahí para que elijan. Y lo que más querían era esta edición de lujo. Se va para arroba mitaxi viajero. No sabemos el nombre porque todavía los productores no se contactaron con él. Queremos mucho a la patria tachera, así que nos alegramos mucho de que este hombre haya participado por Instagram y se lo lleve. Te estamos contactando en las próximas horas para que lo puedas tener. Bueno, los chicos estuvieron viendo ahí sus fotos y tiene una fotito con un amigo, un amigo de la casa, con Fernando D'Amico, ex futbolista. Somos una familia, todos los seguidores, somos todos una familia. Bueno amigos, vamos a ver ahora la nota técnica realizada en el Autódromo de Buenos Aires. Alberto Juárez nos muestra el IndyCar que trajo Ricardo Juncos. Una nota fantástica que con las cámaras de Nelson Ramírez se pudo concretar este sábado. Ahí lo vemos, lo compartimos. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Lo veo medio de nube, ¿me lo dejás? Sí, obviamente, sí, sí, concretamente. Ahora si querés le digo que saquen el engine cover, el motor y el pontón, así lo podés ver un poco más detrás. Ah, eso es un regalo para mí también. Dale, lo hacemos, lo hacemos. Bueno, arranco por esto. Dale. El sistema de subvención es brazos superpuestos, ¿no? O sea, brazos triangulares están tomados por dos al sector de la transmisión. Ahí está el portamasa, el brazo inferior es prácticamente igual. El sistema de frenos lleva disco y pastillas de carbono. En tanto que el cáliper es de una aireación, un aluminio especial de alta resistencia. Fíjese, este es el brazo de empuje, el balancing que actúa sobre el resorte y amortiguador regulable. Es prácticamente el único sector libre de preparación que tiene esta categoría. Motor Chevrolet, ahí lo tenemos, en toda su dimensión. Seis cilindros en B. 2.2 de cilindrada cúbica, 2 litros 200. Cuatro válvulas por cilindro, como la mayoría de los autos que hay actualmente. Y doble inyección, inyección directa e indirecta. Y trabajan las dos a la vez, ¿sabe por qué? Porque con ello permiten mejorar la carburación y el rendimiento térmico del motor. Pontón, donde están alojados en su interior el combustible. Este, debajo del pontón, tiene una especie de piso con una descarga de aire en la parte del sector medio. Que de alguna manera ayuda a generar una carga en el centro. Este es el halo americano. O sea, un sistema construido en base al halo que ven en Fórmula 1, hecho en metal, también titanio, como fibra. Pero le suma a lo que es la Fórmula 1 un parabrisas. Este elemento, que es de fibra, no es de vidrio, pero obviamente transparente. Es el mismo que se utiliza en algunos vehículos automóviles de blindaje. Una maravilla, le digo. Porque poder verle las entrañas de todo esto, es algo que solamente lo permite la bonomía de Ricardo Juncos al traer este auto aquí.